Hola, ¿cómo están? Nuevamente, yo soy Carlos, soy de Venezuela, vivo en Monterrey, México. Y yo soy Cindy, soy Rege y vivo aquí en Monterrey. Ahora estamos grabando la introducción del video 2.2. ¿Por qué 2.2? Hoy también vamos a hacernos nuestro primer tatuaje. Ninguno de los dos tiene tatuaje. Nos vamos a hacer un tatuaje y vamos a grabarle toda la experiencia para que ustedes vean cómo es hacerse un tatuaje. Y los que tienen duda de hacerse su primer tatuaje, se animen a hacérselo. Al final les estaremos respondiendo algunas de las preguntas más comunes que tienen al momento de hacerse un tatuaje, nuestra experiencia, si nos dolió, si no nos dolió, los cuidados que nos dijeron que íbamos a tener. Entonces, quédense a verlo. Nos agarra el tráfico. ¿Qué pasó con el COVID? La gente está en la calle. No, pues... Nos anda valiendo. Ya listo, llegamos al lugar. ¿Estamos listos? ¿Estás nervioso? No. 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 Más la gafa del traslo, por eso el traslo se lo puedo quitar el traslo, por eso el traslo se lo puedo quitar. Aquí está dando mi nombre en YouTube. Oye, deberías de hacer uno aquí con mi nombre. Sí, en una ciudad que se llama Maracaibo, pero yo viví varios años en Caracas, de hecho en la universidad lo hice en Caracas. ¿Tú también eres de allí? No, yo voy aquí. ¿Dónde vas? Ya. Gracias. ¿No quieres estar aquí todo el tronco, verdad? No. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya regresamos de nuestra escapada romántica. Y ya volvimos con algo nuevo. Nos dijeron que en dos horas teníamos que retirarnos este... ¿Cómo se llama? ¿Elástico? Nos dijeron que nos teníamos que quitar este plástico después de dos horas de habernos hecho el tatuaje. Entonces van a ser los primeros en verlo. Así que vamos a desenvolverlo. Creo que se conoce tu espejo. Sí. Bueno, se ve normal. La vida real se ve bueno. Y bueno, nos lo hicimos en un lugar que se llama Lugitatus. Está en la colonia Vista Hermosa de aquí de Meta Rey. Y también queremos comentarles pues más que nada nuestra experiencia con ese primer tatuaje que tenemos los dos. Entonces queremos explicarles las dudas que nosotros teníamos. Bueno, una de las cosas que yo supongo que la mayoría de las personas que nos vamos a hacer tatuajes nos preguntamos es si duele. La verdad es que fue un tatuaje bastante pequeño. En una zona donde el tatuador nos decía que no dolía tanto. Yo en mi experiencia sentía como que cayeran cuando uno está cocinando que hay una gota de aceite que uno dice ah pues duele. Pero no que te quema que te va a hacer un súper dolor. Y pues es poquito, es poquito. Entonces sí duele pero es un dolor soportable. La verdad es que no sentí que sufrí. No sé cómo lo sentí después la parte del dolor. La verdad sí molesta. No es un dolor que yo me imaginaba que iba a doler mucho. De hecho le comentaba a Carlos que muchas veces vemos cómo hacen los tatuajes y la gente a veces sangra. O sea, mi mente estaba como que ahí va a dueler demasiado. Pero no, no duele la verdad. Son como pellizquitos que te van dando. Y como es un tatuaje muy chiquito entonces no lo vi muy doloroso. Ya, otra de las cosas es los precios. La verdad es que los precios varían mucho según el lugar donde uno se lo haga, el tamaño del tatuaje, si lleva colores. Si yo puedo decir así que anda después desde 500 pesos hasta 1500 pesos o más. Pues la gente que se tatúa, no sé, casi todo el cuerpo pues esos serían precios. Decirles un precio ahorita pues siento que puede variar porque depende de muchos factores. No sé, pero pues anda desde esos rangos, desde unos 500 pesos. Otra cosa, el tiempo. Este tatuaje la verdad es que siento que fue bastante rápido. Desde que el tatuador empieza a armar todo el equipo hasta que lo hizo, fueron que unos 20 minutos. Sí, como 20 minutos. Fue muy rápido. O sea, la verdad creo que nos tardamos más en decidir lo que nos hicieron. Si, entonces nos tardamos más en esperar que nos lo hicieran allí estando en el lugar. Y lo otro pues el tema de los cuidados. ¿Cuáles fueron las cosas que nos dieron que...? Bueno, primeramente fue dejar pasar estas dos horas con el plástico. También después de eso tenemos que lavarlo solamente con agua. No lo ponemos con el jabón. Ni mucho menos un estropajo porque eso hace que tenga muchas bacterias. A veces nos están explicando en el estudio. Este, también otra cosa es ponerle crema. Puede ser cualquier crema neutra. O sea, que no quiera una marca. Sí, nada de sol, nada de albercas, nada de río. Este, no quitarnos la... ¿Cómo que le dicen? ¿Cascarita a ustedes? Sí, la cascarita. Este, no. En consecuencia, es un cascarita. Sí, nosotros decimos en Venezuela, costra. No, quitaron la costra. Y pues eso sería todo. Tal vez más adelante le vamos diciendo cómo no... Bueno, también nos dijeron otra recomendación que a mí se me hizo muy extraña. Que es no comer hueco ni mariscos. Sí. Eso yo no lo sabía. Se supone que no afecta tanto, pero más que nada fuera que no... Dijo que era algo como infecciones o algo como... Para evitar infecciones. Estuvo raro, pero pues vamos a evitar comer eso. Y pues el tiempo de cicatrización está entre 15 días y 30 días. A mí se me hace... O sea, yo le pregunté y me dijo que era lo mismo para un tatuaje chiquito. Entonces me imagino que... General para todo tipo de... Y bueno, ya les estaremos mostrando cómo queda en 30 días. Muchas gracias por el video. Pues sigan viendo nuestros videos. La verdad es que los hacemos con mucho cariño. Y la intención de nosotros también es que queden para el futuro nosotros ver cómo fue todo el proceso. Síganos. Like. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.